México no podrá cumplir con los compromisos que anunció en el sentido de reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta al año 2030 si no se aprueba en el Senado de la República la Ley de Transición Energética, señalaron diversas organizaciones no gubernamentales durante la reunión en el Senado de la Comisión Especial para el Cambio Climático. Aquí lo importante es, sin este instrumento que es la Ley de Transición Energética, pues simplemente no hay las posibilidades para que México cumpla con ese compromiso internacional. Durante la reunión en el Senado, José Villarreal, representante de la Organización Iniciativa Climática Regional de América Latina, señaló que las metas que presentará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la próxima conferencia de las partes para dar cumplimiento a los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero durante el periodo 2020-2030 deben llegar con un esquema que otorgue garantías de inversión a los interesados en generar fuentes de energía renovable no contaminante. Permite a los inversores y a los desarrolladores y a la banca privada, permite generar con mucho más claridad cuáles son las garantías, hacer los proyectos bancales y realmente detonar entonces la inversión en materia de energías renovables. En nuestros cálculos, una meta del 35% en materia de energías limpias, con énfasis en energías renovables, arrojaría más o menos unos 70 mil empleos directos para el 2024 anuales. Finalmente, José Villarreal explicó a los integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado que la aprobación de la Ley de Transición Energética es algo indispensable para concretar diversos beneficios de la reforma energética, entre ellos la generación de empleos y la democratización de la energía.